Hola Con el cariño de siempre les vuelvo a decir que hace aproximadamente dos años por eso ya no subí dinero pero ahorita me dicen que es casi, casi porque a veces me falla mi panita pero hay de la despensa entonces con cariño para todos mis mis amigos mis parientes mis amigos y mis enemigos porque no, también nos vamos a tratar como digo siempre de echar unos gorgolitos Vamos a ver vamos a ver Arromático y que llevas a mi amado este mensaje de amor con secas de honor en vueltas de esperar su tambor para cuando ya estés no veo que entreguen mi corazón toda esta noche y todos estos días le cantas le cantas Para cuando ya se esconde, no entregues mi corazón Todas estas noches y todos estos días, le cantas Abre tu salida y dile que por ella yo no lo encuentro Por que acaso no la encuentran, esperan a mi su amor Para cuando ya se esconde, no entregues mi corazón Todas estas noches y todos estos días, le cantas Le cantas y como Abre tu salida y dile que por ella yo no entro Por que acaso no lo encuentran, esperan a mi su amor Ahora cuando ya se asome, te ves en tu corazón